Devuélveme el cachito de mi corazón que me robaste mientras yo estaba dormía. Yo solo quiero que me devuelvas la razón que un día perdí mientras juré que te amaría toda la vida. Si lo dejas ir a las ciflores te llueve, la libertad es un don que te quiere, que suelta el lastre y sepa que quiere. La libertad divina victoria. 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 La libertad divina victoria.